El programa Órbita Cesar que gira en torno a la innovación empresarial realizó este jueves 18 de mayo la Feria de Sierra del Componente en el Salón Nabucima que de la Fundación Universitaria del Área Andina en Valledupar. Allí participaron 40 empresas reconocidas de la región, las cuales por medio del proyecto consolidaron un sistema de gestión de la innovación alineado a través del entrenamiento y acompañamiento para aprender a innovar de manera permanente y sistemática. Hoy estamos aquí para culminar este proceso de formación en innovación. Aprendimos diferentes técnicas de innovación, entre ellas la disruptiva, para generar mayor valor a nuestras empresas, mayor valor a nuestro público y mayor valor a la región del Cesar. Cabe resaltar que el programa Órbita Cesar es un proyecto creado por la Cámara de Comercio de Valledupar, financiado por el recurso de regalías con el acompañamiento del Ministerio de las TID, acompañado de aliados estratégicos como la Fundación Universitaria del Área Andina y la Universidad Simón Bolívar. Órbita Cesar es un proyecto ejecutado a través del Sistema General de Regalías para impulsar a 40 empresas de la región en obtener su sistema de gestión de innovación, avanzar en prototipado y consolidar ventas a futuro, ayudar a la competitividad de la región que en este momento está tan afectada. Estamos trabajando de la mano de la Cámara de Comercio, la Universidad Simón Bolívar, Audacia Macondelar y el AXL Center para hacer esto una realidad para los empresarios de la región. Órbita Cesar beneficia al sector del turismo, cultural, agroindustrial, minero, seguridad, impulsando a los emprendedores a la innovación, ciencia, tecnología, estimulando el talento y generando posibilidades para poder competir con empresarios de otras ciudades del país.